La distancia fue capaz de borrar aquel amor que existiera entre tú y yo Hoy me dices que te vas y que no regresarás porque no me quieres ya Pero qué le voy a hacer si me niegas tu querer, no te puedo detener Te deseo, te voy a hacer bien, pero aquí me quedaré Torcito, quieres volver y si ya no vuelves más Por tu amor me doleré, pero aquí me quedaré Torcito, quieres volver Yo que nunca te mentí Y de todo fui capaz por hacerte muy feliz Hoy me dices que te vas y que no regresarás porque no me quieres ya Pero qué le voy a hacer si me niegas tu querer, no te puedo detener Te deseo, te voy a hacer bien, pero aquí me quedaré Torcito, quieres volver Por tu amor me doleré, pero aquí me quedaré Y si ya no vuelves más Tor, tu amor me doleré, pero aquí me quedaré Torcito, quieres volver 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 Por tu amor me va Torcito, quieres volver